Buenas, un cordial saludo para todos. En verdad estamos muy contentos en la idea de lanzar este programa en el que discutiremos las últimas tendencias en la estrategia de talento humano que surgen de la dinámica sin precedentes que la pandemia y el desarrollo tecnológico han ocasionado en la gestión empresarial. En los cinco módulos a desarrollar haremos un viaje para adentrarnos en la disrupción de prácticas de talento humano en términos de cultura organizacional, innovación, liderazgo, estrategia, experiencia empleada, tecnologías aplicables en general y People Analytics en particular. El final de esta inmersión se logrará el nuevo modelo de negocio de talento humano por cada una de las entidades asistentes con base en los diversos ensayos, lecturas, talleres que se lograrán durante cada módulo. Este programa está dirigido a mis ilustres colegas, gerentes y colaboradores de las áreas de talento humano y desarrollo organizacional, así como los gestores de transformación y de cambio, siendo estas áreas las llamadas en razón a sus competencias a liderar y a guiar estos procesos. Soy Mauricio Aldana, desde la banca privada y desarrollo colombianas he trabajado por más de 30 años en áreas de talento humano, desarrollo organizacional, investigación y desarrollo y mercadeo. En los últimos años he estado dedicado a consultoría organizacional y desde Alide estamos acompañando a prestigiosas entidades miembros de la asociación. Sin más por el momento, me dará muchísimo gusto compartir este curso con ustedes. Chao, chao.